El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, pronosticó que un canal de baja presión se extenderá este lunes en el interior del territorio nacional, mientras que la nueva onda tropical 16 cruzará la península de Yucatán, lo que ocasionará potencial de lluvias. En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también indicó que dos corrientes de bajo nivel provocarán rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y las costas de Campeche y Yucatán. En su registro por regiones, el SMN estableció que en la península de Baja California prevalecerá cielo medio nublado con lluvias aisladas en Baja California. Ambiente muy caluroso y viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora, cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Sonora y fuertes en Sinaloa, acompañadas de actividad eléctrica, ambiente cálido y viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, es lo que se espera en el Pacífico Norte. En el Pacífico Centro se mantendrá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como chubascos en Colima. Además ambiente caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para el Pacífico Sur se prevé cielo nublado con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en Guerrero. Te puede interesar, México va en alianza para mitigar el cambio climático a lo que se sumará ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En el Golfo de México se estima cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Veracruz, intervalos de chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas. Bancos de niebla en zonas de montaña También se presentará ambiente caluroso y viento del sur y sureste de 25 a 40 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas, cielo medio nublado con intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la región. Ambiente muy caluroso y viento del este y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en costas de Campeche y Yucatán. Es lo que se pronostica para la península de Yucatán. En la región de la Mesa del Norte persistirá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Chihuahua, fuertes en Durango y Zacatecas, chubascos en Coahuila y aguas calientes, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí. Esto se complementará con ambiente caluroso y viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León. En la Mesa Central predominará cielo medio nublado durante el día, con posibles intervalos de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Querétaro y Daigo. Además ambiente cálido y viento del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Más noticias en MSN Gobierno Endurece Ingreso de Extranjeros a México y más noticias del fin de semana que debes saber. Diapositiva 1 de 24 Anterior Siguiente pantalla completa 1 24 Diapositivas Copyright Jets y Gobierno Endurece Ingreso de Extranjeros a México 15 de julio Micaela Lazo y su familia venían de vacaciones a México. Planeaban estar cuatro días, dos en la capital y dos más en Cancún. El Instituto Nacional de Migración, IM, les negó la entrada, aunque tenían todo en orden. Vuelo redondo de avión, reservaciones de hotel, solvencia económica y trabajos estables en su país, Perú. Pasaron horas en lo que se conoce como el limbo, la burbuja o las salas de no retorno, donde migración conduce a los extranjeros que no dejarán entrar en México. El número de extranjeros provenientes de América Latina a los que México les impide ingresar en el país se ha disparado en los últimos ocho años. Lee la nota completa en MSN. 224 Diapositivas Copyright Catalyst AMLO dice que ganará 108 mil pesos al mes. 15 de julio Andrés Manuel López Obrador ganará 108 mil pesos mensuales una vez que asuma la presidencia de México el 1 de diciembre próximo, informó el virtual mandatario electo este domingo. Esa remuneración, aseguró, representa el 40% de lo que gana actualmente Enrique Peña Nieto, 270 mil pesos al mes. En conferencia de prensa, López Obrador ennistó 50 principios que regirán el combate a la corrupción y la austeridad republicana en su mandato. Afirmó que todos los ministros que se oponen a la reducción de sus salarios deben acatar esas nuevas reglas, cuya finalidad es que los legisladores aprueben la reforma de ley que las incluya en la Constitución. 324 Diapositivas Copyright Reuters Francia aplasta Croacia y es bicampeón del mundo. 15 de julio En tan solo 20 años, Francia ya escribió su nombre en la historia de las Copas del Mundo al conseguir su segundo campeonato y así empatar a Uruguay y Argentina. Los galas conquistaron Rusia 2018 y sumaron una nueva Copa FIFA a sus vitrinas y de esta forma también ha dejado atrás a España e Inglaterra que tienen un campeonato. Más información en MSN 424 Diapositivas Copyright Catalista AMLO da 50 puntos de austeridad y anticorrupción. 15 de julio Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial del 1 de julio. Dio a conocer este domingo un listado de 50 puntos para combatir la corrupción y que predomine una política de austeridad en el gobierno, desde el momento en que inicie su mandato. Entre ellos, está reformar el artículo 108 de la Constitución, para que el presidente en funciones puede ser juzgado por delitos de corrupción, además de suspender el fuero de los funcionarios públicos. Más información en MSN 524 Diapositivas Copyright Catalista CAE presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación, 15 de julio la Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, SUJAY, informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, detuvo en Querétaro Jesús' apóstrofe C' apóstrofe, presunto líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Su detención formal tiene fines de extradición internacional ya que el imputado era un fugitivo buscado por autoridades de los Estados Unidos. Más información en MSN 624 Diapositivas Copyright Catalista Reducirán subsecretarías de la septiembre anuncia equipo de AMLO, 15 de julio Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para dirigir la Secretaría de Educación Pública, septiembre, en la próxima administración, informó que el adelgazamiento de la dependencia contempla reducir de 5 a 3 las subsecretarías a la institución. Entrevistado luego de reunirse con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a partir del próximo 1 de diciembre despacharán al Estado de Puebla los asuntos relacionados con esta dependencia. Dejó claro que la descentralización educativa será de forma gradual y a lo largo del sexenio, para que nadie se sienta nervioso. Lee la nota completa en MSN. 724 Diapositivas Copyright Reuters Atenson Editors This image was provided by a third party EPN insiste que Estado Mayor cuide a AMLO 14 de julio El presidente de México, Enrique Peña Nieto, insistió este sábado en recomendar que Andrés Manuel López Obrador, su virtual sucesor electo, reciba protección del Estado Mayor Presidencial. Lee aquí la nota completa 824 Diapositivas Copyright Reuters El presidente de México, en el segundo lugar de Rusia, se quedó con el tercer lugar de Rusia. Hacia 2018, 14 de julio llegó la hora de ver el penúltimo partido del Mundial, ese que a algunos no les gusta jugar. Belgas e ingleses se disputaron la tercera posición, en un partido que lució más que el de la fase de grupos en el que Bélgica se volvió a imponer merecidamente. Lee aquí la nota completa 924 Diapositivas Copyright Steven Pond Barragetti Images Foria Afa Legna González consigue oro para México en marcha 14 de julio la mexicana Legna González derrotó en el sprint de los 10.000 metros marcha a la turca Merjembekmes, para convertirse en la primera atleta americana que consigue la medalla de oro en esta disciplina en la historia de los Mundiales de Atletismo Sub-20. Lee aquí la nota completa 1024 Diapositivas Copyright Reuters Para Gustavo Graf Este partido perdió el registro en Edomex 14 de julio el partido Vía Radical perdió el registro en el Estado de México debido a que en la elección del 1 de julio no alcanzó la votación necesaria para continuar activo. Se trata de un instituto político con solo año de vigencia, que obtuvo como prerrogativas para desarrollar las campañas para diputados locales y alcaldes un total de 16.109.025.62 pesos. Lee aquí la nota completa 1124 Diapositivas Copyright Reuters Para Gustavo Graf Análisis ¿El 4% de PIB de AMLO es posible? 14 de julio La economía mexicana podría crecer a un ritmo de 4% anual si la próxima administración logra impulsar la inversión, dar certidumbre jurídica a las empresas, apoyar el consumo y generar incentivos para el mercado interno a través de un aumento en el poder adquisitivo de la población, coincidieron especialistas. Lee aquí la nota completa Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Anteriormente se había informado que habían sido seis los niños rescatados, la operación de rescate fue suspendida. Naronsac explicó que se necesitan alrededor 10 horas para preparar la próxima misión. Más información en MSN 1524 1524 Diapositivas Copyright Catalyst Muere el cantante Jorge Valenzuela 08 de julio 08 de julio 08 de julio 08 de julio El cantautor Jorge Valenzuela Ramos de tan solo 22 años de edad perdió la vida al chocar contra una palmera durante la madrugada. Jorge Valenzuela murió la madrugada de este domingo 8 de julio. El cantante, compositor, compositor y productor musical falleció en Culiacán tras accidentarse y estrellarse con una palmera en el boulevard Emiliano Zapata. Lee la nota completa en MSN 1624 Diapositivas Copyright Catalyst Así fue el encuentro que tuvo Campos con Putin. 08 de julio En la recta final de la Copa del Mundo, Vladimir Putin y Jorge Campos se reunieron junto a otras celebridades del fútbol, en un evento organizado por la FIFA. El motivo del encuentro fue para que las grandes personalidades del balompié pudieran dar sus respectivos puntos de vista sobre el Mundial de Fútbol. Algunas figuras que asistieron son, el mismísimo presidente de la FIFA, Jan Infantino, Alexandra Scott, Rio Ferdinand, Peter Smeichel, Diego Forlanisbon y Mirvoban. Más información en MSN 1724 Diapositivas Copyright Catalyst Puebla Marta Alonso recibe constancia de mayoría 08 de julio Excelsior Guión El Instituto Electoral del Estado, IE, de Puebla entregó a Marta Erika Alonso la constancia de mayoría relativa que la acredita como la primera gobernadora de la entidad. Tras recibir este documento, la política impulsada por la coalición por Puebla al frente, agradeció a la ciudadanía el respaldo e hizo un llamado a la tolerancia para respetar la voluntad de los poblanos. Lee la nota completa en MSN 1824 Diapositivas Copyright Catalyst Estamlo no podrá cumplir sus promesas, asegura Zambrano, 08 de julio El Universal Guión El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no podrá cumplir el rosario de promesas que realizó en campaña. Entrevistado después de acompañar a Marta Erika Alonso, a recibir su constancia como gobernadora electa de Puebla, Zambrano criticó que apenas a unos días de la elección ya se tienen cambios en el próximo gabinete y en las propuestas del tabasqueño. Lee la nota completa en MSN 1924 Diapositivas Copyright Alfredo Martínez Barrageti Images Morena impugnará la elección de Puebla, 07 de julio Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, adelantó que buscarán impugnarla. La elección de Puebla Denunciaron que el gobierno estatal habría intervenido para imponer a Marta Erika Alonso, esposa del exmandatario panista Rafael Moreno Valle Lee la nota completa aquí Como próximo secretario de Educación Pública, lee la nota completa aquí 2124 Diapositivas Copyright Reuter Barra Dilan Martínez Rusia 2018 Tendrá semifinales inéditas, 07 de julio Rusia 2018 Ya conoce a sus cuatro mejores equipos, selecciones que protagonizarán semifinales inéditas en la historia de las Copas del Mundo. Todos han aparecido en dicha fase en alguna ocasión, aunque Francia es la selección que más experiencia tiene en dicha instancia, pues esta es la sexta ocasión que aparece en la antesala de la gran final. Lee la nota completa aquí 2224 Diapositivas Copyright Foto by Andrew Milligan Paymiljiz 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 Equipo de AMLO Por mayor rendimiento de refinerías, 07 de julio Rossi Onale Propuesta para la Secretaría de Energía en la siguiente administración, informó que ya se cuenta con un diagnóstico que permitiría mejorar el rendimiento de las refinerías en el país, con el propósito de aumentar la producción. Lee la noticia completa aquí 2324 Diapositivas Copyright Foto Barra Rebeca Blackwell Amlo Perfil A Cáceres Como titular del IMSS 07 de julio Andrés Manuel López Obrador Virtual ganador de la elección presidencial, propuso a Germán Martínez Cáceres como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Lee la nota completa aquí 2424 Diapositivas Copyright Melongurst Barra V W Pix Barra W Viajet Im Y Sam Lo Solo, 07 de julio a pesar de que Andrés Manuel López Obrador y los partidos que lo postularon tendrán mayorías legislativas en el Congreso de la Unión, el Tabasqueño, Encuentro Social, PES, y el Partido del Trabajo, PT, estarán obligados a negociar con otras fuerzas políticas para poder hacer cambios a la constitución política. Lee la nota completa aquí 2424 Diapositivas